No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, es para ver a su carnaval, es para ver yo vivir cantando. Vámonos para el monte, para el monte de aguaracha, vámonos para el monte, el monte me gusta más. I don't know, I don't know, I don't know, I can't see it, I don't know. Mr. Big stuff, who do you think you are, Mr. Big stuff, you never gonna give my love. Easy. Contaré la historia de una famosa persona Todas las conocen con el apodo de Chona Todas las conocen con el apodo de Chona Cuando te besas me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte y me despego Yo me entiendo, en el único sueño que me amo Fui tu gran amor Tu cuerpo en tu voz, tu amanecer La compañera de tu ayer Me vi mi alma en mi hogar Mi joventud, mi soledad Amé tu cuerpo y tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Todo se triunfó por la vida Y del amor un gran derroche y sinón Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando la oscuridad Como los latos, queríamos alejarnos del aquel Y hacer de nuestro encuentro algo milagro Este amor apasionado Hasta toda la oscuridad Hasta toda la oscuridad Por volver Voy caminando a la luna Y aunque tome cordura Se querer Se querer Y Para beber O